Gemini Mega, la versión de 25mm del RTA de Vaporesso, un engran atomizador desde mi punto de vista por lo menos. ¿Queréis saber más? ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! Para mí, como he dicho, esto es muy personal, tiene muy buen sabor, muy buena producción de vapor y la verdad es que suena brutal. ¡Vamos a una brutalidad! ¡Vamos al modo macro! Perdonadme que esté hablando de la empresa, pero es que es viernes, están las máquinas de limpieza y me están dando por el culo. Intento hacerlo todo rápido para que no se vengan todas para esta zona y se llene esto de ruido. ¡En fin! ¡Vamos al modo macro! Vamos con el empaquetado, parte posterior, parte trasera, lo cual nos indican las múltiples cualidades. Incluso la capacidad 4 milímetros, mililitros, no mililitros, milímetros. Dentro del paquete vamos a encontrar un depósito de repuesto de Pyrex. Un Drip Tip 510 con doble tórica en Delrin. Un pequeño adaptador de Drip, del Drip original del atomizador, AODRIP 510, pues para poder utilizar ese que os acabo de enseñar. También nos incluyen una pequeña bolsa con tóricas, tornillos de repuesto, un destornillador pues tipo a los de OBS y un par de resistencias para poder usar nuestro cacharrón nada más que nos llegue. Eso sí, no nos trae algodón creo. Y por último encontramos también una pequeña guía rápida para saber cómo usar nuestro Gemini Mega. Bueno y por último lo que todos estáis esperando del Gemini Mega, el atomizador 25 milímetros. Yo lo tengo en esta versión que es negra y hay una disponible en color SS. Vamos a, os voy a hacer una descripción rápida del atomizador. De arriba a abajo pues tenemos entrada de aire superior, también tenemos rellenado superior. Tenemos regulación de líquido con cuatro agujeros bastante grandes. Bueno aquí arriba tenemos cuatro agujeros de ventilación. Aquí tenemos una regulación de líquido, hemos dicho ya, con cuatro agujeros también bastante amplios. Y en la parte inferior del todo vamos a encontrar una regulación de aire también con cuatro agujeros. Todo va por cuatro en este atomizador. Cerrada, a la derecha con blanda de cerrada, a la izquierda totalmente abierta. Esta de aquí arriba es un poco más complicada porque gira loca y encontrar el punto donde está abierta, donde está cerrada, bueno pues en esta versión por ejemplo es un poco más complicado. Pero se podrá, se puede observar porque hay un pequeño rebaje. Mirad, ahí está cerrada, mirad, ahí veis ese bordecillo, ese rebaje que hay ahí. Ahí está abierta. Os voy a enseñar, bueno, el drip, vamos a empezar como siempre, de drip de arriba a abajo. Pues aquí tenemos un drip, un drip anchote, propietario, con doble tórica en Delrin. Un drip bastante cómodo, tiene un agujero un poquito más fino, pero que corresponde bastante bien con este agujero de subida de vapor. Como podéis ver, bueno, estos agujeros, esta ventilación no viene aquí dentro. Ahora os he explicado dónde va. Os voy a enseñar también este rellenado de líquido superior. Mirad qué pedazo de agujeros. Aquí podemos meter, volcar un bote, un cubo o casi lo que nos dé la gana. La verdad es que tiene una entrada de líquido bastante amplia. Creo que observéis, mirad aquí, este reborde que hay ahí, no sé si se llegará a apreciar. Bueno, pues esta, es que el ser la versión negra, pues no se llega a apreciar muy bien. Tiene un pequeñito, una pequeñito, está huecado. Y os voy a enseñar para qué está huecado. Desmonto esta parte superior, esta tapa superior. Y mirad, aquí hay un tubo. Este tubo es por el cual sube el vapor. Pero fijaros, como os comento, por aquí por el alrededor está ahuecado. ¿Qué tiene correspondencia? Pues con el ahuecado ese que os comento ahí. Y también está correspondente. Aquí es donde vienen los agujeros de esta anilla. Por lo tanto, por esta anilla superior, coge aire limpio. Baja por esos agujeros y baja por la parte externa de este tubo. Baja entre este tubo y el tubo de la chimenea. Y va directamente a la campana. Entra aire limpio desde arriba a la campana. Os enseño el tanque. Aquí lleva una tórica, aquí está pegada. La voy a dejar para no liarme mucho. Y aquí otra se ha quedado aquí metida. Aquí está la otra tórica. Tenemos las dos tóricas que sujetan muy bien el tanque. De hecho, me ha costado bastante desmontarlo. Vamos a quitar esta campana. Y bueno, voy a ponerle esta pieza. La voy a montar aquí así por encima para que veáis lo que os comentaba del aire. Mirad, ¿veis como alrededor de ese tubito hay un huequecito? Bueno, pues el aire entra por ese huequecillo alrededor. En fin, vamos a ver... Ya para empezar encontramos una ventilación original. Vamos a ver el deck que también tiene su ventilación original. En el deck vamos a encontrar cuatro agujeros, dos postes estilo Velocity con cuatro agujeros de dos milímetros cada agujero. Donde vamos a meter unas buenas Clapton. Y encontramos también cuatro agujeros de ventilación por la parte inferior. Aquí tenemos uno a uno, uno a uno. Y luego tenemos un poste central con otros dos agujeros a cada lado. Aquí tenemos dos agujeros y aquí tenemos otros dos agujeros. Este poste central por aquí va a entrar aire. Al igual que por estos otros cuatro agujeros. Luego tenemos también estos cuatro agujeros alrededor de toda la base que son para colocar el algodón. Algodón que a ver sujeto por esta pequeña anilla que entra y sale muy fácilmente. Aunque yo ya he dicho muchas veces que no la suelo mover para nada. La desmonto para enseñarosla, pero luego no la suelo tocar. Ya os he enseñado muchas veces como lo hago yo. Y hoy no lo voy a hacer porque quiero hacer una revisión rápida. Creo que nada más. Se me olvida, bueno, el poste... El poste no, perdón. El polo es un polo de latón regulable en altura. Y 25 milímetros de base. Nada más. Voy a montarle unas resistencias. Voy a montarle unas resistencias al cacharrete este. Y hoy en concreto le voy a montar unas Alien Coil de Yode. Estas Alien tan chulis, tan guays. Mirad cómo las voy a enseñar. Las vienen prefabricadas ya. O sea que el trabajo es mínimo. Y le voy a poner una Dual Coil con estas resistencias. Vamos a sacarlas. Una por aquí y otra por aquí. Se las pongo y os enseño cómo quedan. Bueno, pues aquí están dos señoras Alien. Funcionando, listas. A falta de ponerles algodón. Bueno, ya está todo listo para funcionar. Algodones humedecidos, montados. La pulsación. Uy, qué de vapor. Y ahora es cuando viene el momento del rellenado. Bueno, pues como os decía, regulación cerrada y es el momento del rellenado. Y para rellenarlo, directamente... Vale, vamos a andarnos con tonterías, ¿verdad? Que me voy de cámara, perdón. ¡Hala! Hasta las trancas, como quien dice. Le ponemos la tapa. Quitamos de aquí este bote. Abrimos la regulación de líquido. Y listo para azadarles zapatillas. Sí, señor. Vamos a probarlo. Bueno, pues qué decir de este cacharrete. A mí me ha gustado mucho. Ya también me gustaba muchísimo el Gemini Normal. Pero este ya con 4 mililitros, pues lo supera simplemente por la capacidad. También tiene, pues... El drenaje anda más o menos igual. La ventilación, un poquito más. No mucho, ¿eh? Un poquito. Y la integración con cacharros de 25 queda muy bien. Yo lo suelo usar, en esta ocasión no, porque estaba sin batería. Pero lo suelo usar en el Inokin Cool Fire 4 TC100. ¿Por qué? Porque mirad cómo queda. Queda súper chulo, queda súper bien, súper integrado. Y queda un atomizador y un mod, pues muy cómodo en la mano. Un atomizador en la mano, no. Pero el mod queda muy cómodo en la mano. Aunque os digo que está sin batería. Ahora mismo. De la zurra que le he estado dando, pues... Todo el día. Así que he tenido que utilizar este para la revisión. Pero bueno, aquí también queda muy bien. 25 milímetros de oligo que queda a ras del borde. Y queda muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Resistencia, ya lo he visto. Le puedo meter unas resistencias enormes. Producción de vapor. Ya lo he visto. Bastante, bastante decente. Sabor. Ese poste central hace mucho. Y el sabor es bastante agradable y bastante bueno. Yo lo pongo por encima del Bilu 3 Plus, incluso. Pero bueno, es mi opinión, ¿no? Cada uno tiene la suya y todas son muy dignas y muy respetables. La mía es que el Gemini Mega ahora mismo se funde a todos los atomizadores que hay de tanque. Hasta ahí la revisión. Muchas gracias por verme. Darle a like si os ha gustado el vídeo. Darle a un like si os ha gustado. Haced lo que os dé la gana, básicamente. Comentarme, suscribiros y nos vemos en la siguiente revisión. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.